Volar, volar, aprendo corazón, mirar, mirar, como me siento, se me va la tristeza del domingo, cantando el movimiento de tu voz, porque yo soy tu voz, yo soy tu voz. ¡Gracias! 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 Fue Santiago, revelación del sol y la luna, fusión del amor. Fue Santiago, revelación del sol y la luna, fusión del amor. Fue Santiago, revelación del sol y la luna, fusión del amor. Fue Santiago, revelación del sol y la luna, fusión del amor. Fue Santiago, revelación del sol y la luna, fusión del amor. Fue Santiago, revelación del sol y la luna, fusión del amor. Fue Santiago, revelación del sol y la luna, fusión del amor. Fue Santiago, revelación del sol y la luna, fusión del amor. ¡Gracias! 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 Cantor, cantor, déjame ser como vos, por hoy, por hoy, tan solo una o dos, porque mañana tendré que trabajar y me estaré acordando de tu voz, porque yo soy tu voz, yo soy tu voz.